La masa ya está lista Emirhan, dime algo ¿Por qué se te antojaron galletas y pasteles? Solamente se me antojaron ¿Qué tiene de malo? Nada, hijo Te haré lo que quieras de comer Tenemos que darles forma Ahora quiero que tomes porciones como esta Ten, hazlas redondas Muy bien Presiónala así ¿Lo ves? Ponla en la bandeja, amor Te voy a dar más Hay que agregar chocolate, ¿te parece? ¿No crees que ya sería demasiado? Es que me gusta mucho Está bien, será como quieras, mi vida ¿Cómo se me antojaron? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pues, me antojaron ahí ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el pequeño niño? ¿Qué tiene que pasar? ¿If es algo que sea más que sea más que sea más? ¿No crees que más, si no crees que más? ¿Lo ven a la buena jornada? ¿De acuerdo en la banda? ¿No crees que más te quedes más que sea más? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.